Esta clase política que tenemos actualmente, no solamente la que nos gobierna, sino que también los otros, nos mantienen en una incertidumbre como país, pero no pierden oportunidad para estar pensando en política y en cómo hacer política en lo que es la vida diaria del hondureño. A nosotros nos preocupa mucho estar viendo que todos los días, durante cuatro años, cada vez que cambiamos gobierno, durante todos los cuatro años enteros, estamos hablando de política y nos olvidamos de los verdaderos problemas que Honduras tiene y que deben, los políticos tienen la obligación de resolver y que al final de cuentas no se resuelven, sino que sencillamente los complican más, pareciera que para tener temas de campaña y poder seguir gobernando para un país que no está teniendo ningún beneficio de esta clase política. Se está hablando de altos índices de corrupción, siguen incrementando, no hay generación de empleos. ¿Cuál es la ruta que debe tomar la actual administración? Mire, yo creo que sí, definitivamente hay corrupción, tal vez no en los niveles que se tuvieron en el gobierno anterior, que fueron tremendos esos, pero yo creo que no se están viendo realmente la integralidad de la solución o en la búsqueda de la solución de los problemas del país, vemos cómo la pobreza sigue campante, los hospitales siguen sin medicamentos, sin poder tener las atenciones correctas, el mismo seguro social, seguimos en la misma problemática de siempre, que no hay medicamentos, que las intervenciones quirúrgicas, hay que esperar seis meses para eso y no cambia, ya tienen 17 meses en el poder y no ha cambiado nada, tenemos el problema de la energía, combustibles, salud, educación, estas fragmentaciones políticas que se miran en el Congreso Nacional que no nos deja avanzar, es un problema enorme que yo creo que necesita el gobierno actual sentarse de verdad con los mejores expertos en la materia de cómo dirigir un país para que le dé señales de qué hacer para poder trabajar en beneficio de todos los hondureños y no seguir en este remolinos en el cual políticamente nos está enfrascando la clase política, porque no solamente es cosa del gobierno, es sencillamente la oposición también no nos está dejando caminar, esta nueva insurrección legislativa es algo que la misma medicina que le había dado libre a los nacionalistas, hoy los nacionalistas se lo están dando al libre, pero el que está en medio de este meollo y pagando los patos, como popularmente se dice, es el pueblo hondureño que no está teniendo el beneficio a pesar de las grandes y enormes erogaciones de dinero en salarios que se tiene en este momento en estos diputados del Congreso Nacional. Hablando siempre del Congreso Nacional, usted ha manifestado la crispación que existe en el mismo, viene esta elección del próximo fiscal, sin embargo hay recursos interpuestos en la Corte, ¿habría que esperar que estos recursos se resuelvan para poder avanzar o el legislativo tiene que dar más celeridad a sus soluciones? Bueno, mire, yo creo que muchas veces la clase política pone todas estas situaciones para seguir haciendo lo que quieren, se han interpuesto recursos en la Corte Suprema por el asunto del procedimiento, en la selección de la planilla de cinco postulantes para el cargo de fiscalía, y creo que ahí vamos a ver si realmente la sala de lo constitucional es lo suficientemente inteligente para entender que si ellos no quieren ponerle trabajo a este proceso, van a resolverlos con celeridad, ¿por qué? Por la premura, por la necesidad, por la inminente urgencia que tiene su trabajo, por lo cual se le paga, por cierto, para que puedan dar trámite a estos recursos y así no detener este proceso de las autoridades del Ministerio Público, pero también hay que ver que hay muchas situaciones que nos plantean que la clase política también está interviniendo en que el fiscal actual, que ha hecho una muy pésima labor, pueda continuar porque no se han puesto de acuerdo la clase política en cómo manejar la selección de las autoridades del Ministerio Público. Un problema enorme porque al final de cuentas seguimos pagando nosotros y la injusticia de este país se sigue viendo galopando, precisamente porque no tenemos un Ministerio Público fortalecido que es el sueño de todos los hondureños.